detectan un virus de propagado mediante google play que está devorando la batería software lab empresa británica de seguridad de software ha descubierto un malware inusual de android llamado android clip ad que afecta a millones de dispositivos al agotar su batería más rápido de lo habitual según software lab se trata de una campaña de fraude de anuncios maliciosos donde una aplicación bombardea sitios web con tráfico falso para obtener clic publicitario los usuarios por su parte no tienen ni idea de que algo está sucediendo mientras el teléfono está trabajando en segundo plan utilizando un navegador web oculto para hacer clic en anuncios generando dinero así dinero no que expone datos alarmantes para los usuarios de android de acuerdo con los investigadores la tienda oficial de google play no pudo detectar el diseño malicioso en un total de 22 aplicaciones que iniciaron su campaña de fraude de clic en junio de este año y desde entonces han sido descargadas más de dos millones de veces una de las aplicaciones más populares es la linterna spal click flash live lo más extraño de clip ad es que es en algunos casos hacia los dispositivos con android parecieran estar ejecutando el ios de apple según los investigadores los anuncios los anunciantes pagan más por el tráfico que parece provenir de los dispositivos de apple el efecto de este tipo de malware es agotar la batería del dispositivo generar el tráfico de datos y en general hasta atascar el dispositivo haciendo clic constantemente en anuncios las aplicaciones se eliminaron de google play el 25 de noviembre afirma la compañía pero es probable que continúe haciendo clic hasta que sea eliminada por los propietarios de los dispositivos bueno no te olvides de darle like activar la campanita y suscribirte para más contenido